¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, así por la tontería llevo dos meses sin grabar. Y es que a finales de octubre empezamos unas obras en casa que en teoría iban a durar 10 días pero se han alargado. Ya vamos por la semana 5 y bueno todavía no hemos acabado lo que ya pues hemos empezado a colocar alguna habitación y he sacado hoy un poco de tiempo para grabar. Y bueno pues eso, el último vídeo que grabé con previsión sabiendo que iban a empezar las obras fue a últimos de septiembre y al final como la cosa se ha alargado pues no estoy grabando hasta ahora que son finales de noviembre. Pero bueno, a veces pues pasan estas cosas en la vida y no podemos hacer nada. La verdad es que bueno aparte de eso pues lógicamente este tiempo con las obras no estoy leyendo apenas porque me he pasado prácticamente 3 semanas cada tarde que salía del trabajo moviendo cajas de una habitación a otra limpiando polvo porque claro pues se llena todo muchísimo de polvo, además yo tengo alergia y bueno pues eso, llevo prácticamente un mes limpiando todas las tardes así que acababa agotada y no estoy leyendo apenas, no estoy viendo nada apenas pero bueno pues quería traeros un vídeo resumen de lo que he leído en estos dos últimos meses y antes de eso contaros un poquito qué tal fue el Festival 42 de Barcelona que fue hace unas semanas y enseñaros también los libritos que compré esos días. Bueno, antes de nada deciros que si no me seguís por Instagram pues que me sigáis porque ahí es donde subo más cosas. La cuenta que me hackearon no la he recuperado pero voy subiendo cosas en la otra cuenta que es la que tengo ahora y ahí subí un mini resumen de esos días del 42 que pensaba grabar algo para subirlo aquí pero ya es grabar en dos formatos vertical y horizontal para que si grabo un blog pues intento grabar más y pues en ese rato no estoy pendiente del móvil, estoy disfrutando en el momento y cuando me acuerdo de grabar tres o cuatro vídeos los grabo en vertical pues para subir un resumen rápido a Instagram. Entonces bueno que sepáis que ahí tenéis un resumen si queréis verlo. Conocí a gente maravillosa, me reencontré con otra maravillosa también, no voy a decir nombres porque ahí en Unreal ya pues hablo un poquito de todo esto y pude conocer eso sí a la maravillosa Lisa Tattel que es algo que me ha hecho muchísima ilusión que pensé que no iba a pasar nunca en la vida y he tenido la oportunidad de conocerla, de hablar con ella un par de frases con mi inglés horrible. De hecho la escribí una carta en castellano y una chica, una traductora muy amable me la tradujo para que yo se la pudiese entregar a ella y fue un momento muy emocionante la verdad mira lo recuerdo y me emociono, en ese momento estaba muy emocionada y me hacía mucha ilusión también que pues hubo personas que me escribisteis en Instagram también emocionadas porque yo la hubiese conocido. Así que bueno, creo que seguramente en mi resumen de 2024 conocer a Lisa Tattel esté en el top de cosas que me han ocurrido. Y bueno, en el festival también conocí a muchos otros autores de habla no hispana con los que no pude hablar apenas salvo Catriona Gore, conocí a Catriona Gore que es una reina del universo y ella está aprendiendo español entonces la gusta pues hablar un poquito fue un momento súper divertido, también es una persona entrañable hizo la charla con Lisa Tattel además, se las veía súper amiguis y fue muy muy guay la experiencia y luego también conocí a otros autores, a Jelly Clark que me compré este libro para que me lo firmase también muy majo pero pues no pude hablar apenas con él porque pues eso, yo el idioma mal. También conocí allí que, o sea, había visto el libro pero no he leído nada del autor pero estos festivales también están muy bien para conocer autores nuevos a Atila Veres con Negro tal vez y también me lo firmó, aproveché para comprarlo que me lo firmase también conocí a... ¡Ay! No tengo aquí el libro también conocí a Techean que también ese libro no me lo compré ya lo llevaba yo de mi casa y me lo firmó también y después también conocí a Beatriz Alcana que es una escritora de Salamanca es copaisana mía, castellana, ¿vale? y Yaiza el viernes me regaló uno de sus libros que es un círculo completo, este de aquí que entre el viernes y el sábado en los viajes de tren me lo leí ahora ya os hablaré de él cuando haga el resumen de lecturas y pues tuve el placer de conocerla el sábado por la mañana mientras hacíamos cola para que nos firmase Techean y ya me firmó el libro y después por la tarde pude ir a una charla que hizo con otros autores junto con Elin Vilar Madruga que también fue una experiencia maravillosa conocerla es encantadora, un sol de persona, fue increíble la verdad conocerla lo malo es que no pude llevarme su novela porque como estaba en plenas obras estaba en una caja y no conseguí encontrar en qué caja estaba el libro así que no pude pedir la firma pero le regalé un marca páginas mío y en otro me firmó por detrás y también en esa charla estaban dos autores y una autora más que yo no conocía de nada y al terminar la charla salimos todas deseando leer todos los libros de los que habían hablado ¿vale? entonces claro, pues una no puede comprarse tres libros de golpe entonces elegí comprarme uno de ellos que es el libro con el que más conectada me sentí porque la historia está contada en un pueblito de la España profunda y demás y ese es Vibración de José Ovejero se lo comenté al autor cuando fui a que me firmase el libro y me dejó una dedicatoria muy chula que os la voy a leer bueno, es una frase pero me hizo ilusión dice, para Laura que conoce lugares como este espero que me guste y os digo que había otros dos autores y me quedé con muchas ganas de leer todos sus libros fuera del festival me he comprado Dantescas la antología de relatos de autoras de terror de María Fernanda Ampuero que tengo muchas ganas de leerlo y la edición es una maravilla ya os hablaré de él y también esta maravilla de revista que ha sacado la a ver si lo digo bien, que siempre se me olvida el nombre Asociación Cultural Astromelia ¿vale? de Castillo de la Plana que lo que han hecho ha sido un verkami para recaudar fondos para poder hacer la revista y en ella se incluyen relatos de Lola Robles Rebeca García Cabañas y Celia Corral Vázquez ¿vale? que tengo muchas ganas de leer de hecho va a ser mi siguiente lectura y el diseño maravilloso mirad por favor el gatete astronauta ¿vale? es de Laura Guiomar ¿vale? no sé, me parece precioso en el envío venía ay, ¿dónde tengo el marca páginas? venía la revista, el marca páginas un print de ese tamaño y otro más grande que voy a enmarcar porque es precioso y después también en el Festival 42 tuve el placer de conocer a Carol y a Rocío que os dejaré en la cajita de información sus instagrams y tienen también un podcast de libros y nos regalaron este marca páginas territorio de brujas lectoras mira que bonito a ver si se enfoca me encanta me hizo mucha ilusión y pues como el lugar donde hacen el festival pues también hacen otras actividades pues justo el sábado había un montón de puestos de artistas, ilustradores y demás muy punky ¿vale? super guays o sea me hubiese comprado la mitad de las cosas que vendían pero una pues no puede ¿no? pero bueno me compré este marca páginas de el gatete con la calavera o sea mirad que bonito y yo antes de empezar a mirar los puestos le dije a Yaza y a Javi oye yo necesito encontrar un gatete como lo dije no dije astronauta dije un gatete espacial ¿vale? y llegamos a un puesto y me encuentro esto es que mirad la fantasía es una pegatina no sé dónde la voy a pegar pero es que me hizo una gracia entonces compré el gatete espacial el gatete brujo mirad como brilla os dejaré también la cajita la ilustradora que hace esto porque es una maravilla todos los gatos son beautifuls el gato demonio y el que tiene alergia a la gente y luego del gato demonio me compré un pin también porque por favor es que no había más si no me hubiese comprado de todos una fantasía y nada pues eso que me lo pasé muy bien y nada si queréis ir a ver el resumen en el Instagram está ay Dios mío ahora os voy a contar pues lo que he estado leyendo que como os digo bueno es más de lo que creía pero menos de lo que me gustaría empecé el mes de octubre leyendo dos novelas de la e-biblio la verdad es que este mes o sea octubre no venga empiezo rebobino empecé el mes de octubre leyendo en la e-biblio y es que estaba en Valladolid los primeros días pues me llevé solo un libro de relatos y sí que leí alguno pero bueno empecé a leer en la biblio y me leí la quinta bruja de Angela Slater de la editorial Dormevela vale con la editorial Dormevela me pasa que quiero todos sus libros pero no me da la vida económicamente entonces la suerte es que en la e-biblio tienen la mayoría y para mí es increíble porque luego los que más me gustan pues me los compro igualmente ¿no? pero la verdad es que está genial que los tengan en e-book en digital y bueno pues me leí la quinta bruja que me encantó me ha gustado muchísimo y terminé la historia como recordando que las historias en el Londres victoriano me encantan es como una ambientación que me gusta muchísimo y no me doy cuenta de que me gustan tanto hasta que no estoy inmersa en una ¿no? entonces bueno la verdad es que la historia me gustó muchísimo como trata todo el tema más de ficción de de brujería de sobrenatural y demás mezclándolo con las historias reales de las víctimas del destripador de Jack el destripador y bueno pues eso acabé la historia como con ganas de más cosa victoriana y entonces yo pensé ¿quién suele tener esta ambientación? dije Victoria Álvarez Victoria Álvarez hace mucho que no leo nada de ella y justo he visto el otro día que han sacado hojas de dedalera que han ha hecho como una lo ha reescrito ¿vale? fue su primera novela publicada y han vuelto a publicarla en otra no sé si es otra editorial pero la cubierta es diferente y demás y ha aprovechado para reescribirla ¿vale? y pues digo voy a buscar si está en la biblia y efectivamente estaba en la biblia y dije prestar para mí me ha encantado encima es que empieza la historia y resulta que está ambientada en el Londres victoriano en la época de Jack el destripador ¿vale? y es como esta conexión que acabo de tener entre los dos libros como es posible y pues nada pues la ambientación maravillosa una historia de fantasmas que es lo que necesitaba en ese momento una historia de amor que solo la sabe hacer esta mujer me encanta me gusta muchísimo puede quedarse en algunas partes un poco pues juvenil y así pero en conjunto me ha gustado muchísimo y nada estoy in love con esta historia de verdad que me ha encantado y después ya cuando regresé a casa dije venga ya ahora sí que sí me tengo que poner con la antología de relatos que llevo un montón de tiempo diciendo que quiero leer la enseño por todos los lados y me decís que tenéis muchas ganas de leerla que la habéis descubierto porque la he enseñado yo sin haberla leído entonces digo tengo que leerla ya para pues dar mi opinión ¿no? no sé si han sido las expectativas que me han jugado una mala pasada o no lo sé o que a lo mejor ha llegado a un punto en el que ya he leído demasiadas historias de casas encantadas pero me ha decepcionado un poco os estoy hablando de arquitecturas inquietantes ¿vale? me ha decepcionado sinceramente es que claro luego este tipo de antologías que las edita una persona en concreto ¿no? y pues me imagino que ella vuelca un poco pues sus gustos lo que más le gusta a ella y demás ¿no? de este tipo de historias pero a mí me ha faltado me ha faltado me ha faltado yo no suelo puntuar las novelas en sí ni de estrellas ni de nada pero los relatos los suelo puntuar del 1 al 10 es algo que hacía mi hermano que pues que me lo pegó y yo lo hago me viene muy bien luego más adelante cuando quiero releer antologías pues a lo mejor voy a los que más me gustaron o los que menos para ver si tengo la misma sensación después y demás y bueno es verdad que aquí hay un relato que me flipa que es la maga de Elia Barceló que yo ya había leído que yo a ese le puse un 9 en la otra en la otra antología y así se ha quedado salvo 3 8 que has o sea he puesto 3 8 muy amablemente o sea he puesto 8 pero que a lo mejor en otro tipo de antología habrían sido un 6 ¿sabéis lo que os digo? han sido La Casa Muerta de Alina Gadea La Casa de Adela de Mariana Enríquez y La Casa Vacía de David Rogas ¿vale? deciros que La Casa de Adela de Mariana Enríquez me ha gustado pero no me ha emocionado ¿vale? yo estoy dispuesta a seguir leyendo ¿vale? libros así de gordos de ella no pero algún relato más sí pero me ha dejado fría y luego pues ha habido un 4 un 3 un 5 bueno y un relato que me he negado a puntuarle porque ha habido un punto en el que trata a los gatos de una manera que yo he dicho lo siento mucho no te mereces mi puntuación y le dejo así puntuar porque me ha parecido muy feo lo que ha hecho no os digo que le pasen cosas malas a los gatos porque eso ya sabemos que eso ya sabemos los amantes de los michis que en historias de terror en algún momento alguien va a hacer daño a los michis pero se cuenta de una manera pues objetiva sabiendo que esto ocurre o poniéndole un poco como mirad es que ya estaban tan en la mierda que ya no les quedaba más remedio que hacer esto vale pero es que aquí lo que pasa es que trata a los gatos como la peste como que son seres apestados y que hay que deshacerse de ellos y a mi pues me ha sentado muy mal entonces no lo he puntuado y ya ese fue como el segundo tercer relato yo creo que ya me crucé y ya no disfruté nada la antología una pena yo lo siento mucho espero que si leéis si habéis leído si leéis o vais a leer esta antología pues que la disfrutéis más que yo contadme si la habéis leído que os ha parecido porque a lo mejor ya os digo que ha sido algo totalmente circunstancial pero no me he sentido decepcionada con la antología en sí también estuve leyendo un libro sobre la historia de los fantasmas que lo me lo cogí de la el biblio también que se llama la vida secreta de los fantasmas que yo ya había visto el año pasado creo que lo editaron hace dos lo había visto es muy cuqui con unas ilustraciones muy bonitas y nada pues estuve así un poco pues leyendo el mes de octubre ha sido mes de fantasmas y es un poco pues va un poco con hablando sobre la historia tanto misterios que han ocurrido anécdotas y un poco el imaginario fantasmil vale está muy chulo y bueno ya entramos en noviembre que he estado leyendo en noviembre vale un círculo completo de Beatriz Alcana vale me ha gustado mucho he disfrutado muchísimo es una escritora que mezcla el fantástico con el histórico vale y pues claro pues esta historia está enmarcada en principios bueno viaja un poco pero principios del siglo XX en Francia vale entonces pues pues está muy chulo es un poco como Midnight in Paris vale pero novela así un poquillo y me ha gustado mucho como trata el tema del bucle temporal y de ese círculo completo vale que del que nos habla a pesar de que haya una historia de amor vale en la historia hay una historia de amor pero todo el tema del viaje en el tiempo creo que está muy chulo tratado y me gustaría traeros un un vídeo de recomendando historias de viajas en el tiempo de autoras españolas porque ya tengo unas contas leídas y me hace ilusión si os gusta la idea dejádmelo en los comentarios vale tiene otros libros por ejemplo deseo en llamas que pues este es el que conocí gracias a Yaisa a Yaisa le ha gustado mucho y tengo muchas ganas de leer más de la autora así que apuntada nueva autora española favorita dale esto es no parar bueno vale también estaba en el mod noviembre y como pues eso con las obras y todo esto estaba un poco out necesitaba algo que supiese que era una historia cortita o sea libros cortitos y que supiera que me me iba a atrapar vale y estaba aunque ya supiera el final de CL de Dormevela en el biblio también y lo he leído me ha gustado muchísimo muchísimo como en tan pocas páginas pues crea todo ese universo que crea tiene un a mi me parece tiene un punto muy británico muy Gaiman y todos estos juegos de ángeles demonios brujos todo mezclado en una ambientación así muy de cine negro es súper chula la verdad es que la recomiendo mucho y además con historia de amor sáfica muy muy bonito me ha gustado mucho y nada estoy in love últimamente hijas mías como tengo que comprarme todos los libros que me gustan de Dormevela pues me compro ya toda la bibliografía y ya está vale con todo esto de volver a ver a Lisa Tatel y demás me entró un mono de volver a leerla y hacía mucho que no leía Futuros Perdidos y pensé Laura no tienes la cabeza para leer los pocos ratos que tienes no no y necesitas tu momento o sea necesitas tu lugar de confort vale un lugar seguro en el que sepas que vas a estar a gusto y entonces pues ha caído otra vez Futuros Perdidos vale que tengo que deciros que mientras estaba leyendo el libro pensé tengo que dedicarle un especial a Lisa Tatel no le he dedicado un especial estoy fatal de la cabeza ya le dediqué un especial a Lisa Tatel no sé en qué año fue 2020 2019 2020 no me acuerdo pero cuando hice el concurso que regalé sorteé tres libros de la autora vale ahí hice un vídeo especial que hablaba de su obra e hice el concurso pero en mi mente había hecho solo el concurso y no hice vídeo de autora pero sí lo tenéis por si lo queréis ver vale pero bueno ahora como que me ha entrado la curiosidad he visto más entrevistas de ella y como que conozco un poco más de su obra y de su vida que es que no os digo que no vaya a hacer un 2.0 en algún momento vale la amo mucho la amo mucho si alguna vez escribo algo más largo de un relato de cuatro páginas y me preguntan por mis influencias claramente una va a ser Lisa Tattel o sea en mi mente están Shirley Jackson y Lisa Tattel yo creo así como top de referencias de cuando las leo me inspiran a querer escribir vale y eso no siempre pasa y es muy importante la amo mucho bueno también aparte de esto como me llevé el libro de nido de pesadillas a que me firmase pues también aproveché y me leía algún relatillo más y aparte de eso ahora mismo estoy que lo empecé a primeros de noviembre lo he aparcado y ahora a ver si sigo con víctimas de Dean Comte vale me quedan como ciento y pico páginas más o menos vale porque ya sabemos que el Tito Dean Comte escribe libros tochos vale me está gustando no de momento creo que no va a ser de mis favoritos vale sé que es un libro que me habéis recomendado mucho que muchos habéis leído que os ha gustado mucho me está gustando mucho los personajes es que los personajes de Dean Comte me parece que están muy bien hechos tiene mucha profundidad para ser los libros que son y me gusta muchísimo de verdad entonces bueno a ver cómo acaba la historia por qué derroteros va pero de momento la estoy disfrutando mucho y nada hasta aquí el vídeo resumen del 42 y de los libros que estoy leyendo estos días espero que os haya gustado el vídeo me ha gustado grabar tenía muchas ganas de grabar y estoy muy cansada hoy pero ha sido como necesito grabar ya llega un punto es que o grabo o lo dejo todo ya y se acabó o sea estoy en el punto de abandono total porque es que además pasan el universo hace que pasen cosas que hagan que no puedas grabar como que de repente no te vaya el audio se te paren las tarjetas no te enfoque la cámara todo esto me ha pasado en un intento anterior de grabación de este vídeo vale porque si estoy cansada agotada qué os parece no este plano en sí un poco así pero más enfocado a las estanterías para grabar estoy pensando en cambiar un poco la ubicación no sé qué os parece esto es el lo que suelo utilizar cuando grabó los podcast y demás o grabó directos pero no sé me gusta porque me siento estoy aquí he estado como todo más preparado ya como tengo las luces puestas y demás entonces siento que cuanto más preparado tenga todo menos pereza me va a dar ponerme a montar todo para grabar si lo tengo ya así digo venga coloco la cámara y le doy al botón pues ya lo tengo ¿no? más fácil ¿qué os parece? ahí está somando una ibitis como la veréis ahí si la veis la distinguís y nada espero poder traeros pronto otro videito de verdad tengo muchas ideas y no me da la vida pero bueno nada nos vemos en el próximo un abrazo de verdad ¿no? 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 Gracias.